¡Hey! ¿Qué tal compañeros, amigos de Cinemapug? Espero se encuentren bastante, pero que bastante bien el día de hoy. Como pueden ver, aquí les traigo el unboxing, el primer unboxing del canal. Y pues es de la edición premium de Kingsman, el servicio secreto. Sí, esta película dirigida por Matthew Bough, el hombre que conocemos por haber dirigido Kick-Ass y en su tiempo Stardust, pues... Aquí estamos. Vamos a ver qué contiene esta edición. Si es que desean adquirirla y si es que les interesa, en Amazon la encontré a un buen precio, bastante buen precio. Me parece que la encontré en 300 o 350 pesos. Me parece que la encontré en un bastante buen precio por lo que contiene. Y como fan del filme, pues no me podía resistir a conseguirla, ¿no? A obtenerla. Así que, ¿qué podemos ver? A primera vista lo que nos ofrece esta edición es el... Es, pues, el logo, Kingsman, el servicio secreto y la inscripción Premium Edition. Y el que se encuentre en este tipo de dorado... Nace, le da el gatazo de que es premium y de verdad se siente premium. Bueno, no es que se sienta, sino que se ve premium y es bastante bonito, es vistoso. En la parte de arriba podemos encontrar lo que esta edición incluye, los formatos Blu-ray y copia digital HD. En la parte de abajo vemos que incluye cartas coleccionables de los protagonistas y un libro, un libro coleccionable. En el lomo izquierdo podemos volver a ver la inscripción... A ver, déjenme enfoco. Ahí está. Podemos verle el título y la inscripción Premium Edition. Edición Premium. Y en la parte de atrás vemos a más detalle lo que contiene esta edición. Que son las tarjetitas de los protagonistas, el libro coleccionable. Y una cosa que quiero resaltar, pero que vamos a ver más a fondo, más adelante, ya cuando la abramos, es que la portada del Blu-ray es diferente en cuanto a la versión DVD, Steelbook y Blu-ray. Lo cual le da aún más valor a esta edición. Hay ediciones en las cuales agarran un Blu-ray cualquiera de la película y lo meten. A pesar de ser una edición especial y pues le quita en cierta parte lo especial. Por ejemplo, en la edición 25 aniversario de los Goonies nos da un Blu-ray como si lo hubieran agarrado de cualquier tienda y lo hubieran metido. Y aunque tiene muchas cosas, como el juego de mesa, sí es como que le pudieron cambiar mínimo la portada. Bien, acá tenemos las ediciones especiales dentro del Blu-ray, que son entrevistas y diferentes cosas, galerías de imágenes. Y pues es prácticamente todo lo que podemos ver en la parte de atrás. Y ya en el humo derecho, pues ya es, se puede decir que está a la entrada todo lo que contiene esta edición. Así que, pues vamos a proceder a abrirlo. Hemos abierto esta edición, así que vamos a ver que contiene en su interior, Dios mío. Para empezar, me parecía que este Slip Cover se podía retirar, pero o está muy bien pegado o está hecho para que no sea quitado. Como sea, yo ahí lo dejo, no me meto. Y veamos primero que sale, vamos a ver que sale primero, pues salió el Blu-ray. Espera el librito, vamos a dejar esto un momento por aquí. ¿Y qué podemos ver? Sí, como dije anteriormente, la portada es bastante diferente a las demás ediciones que existen. Igual la bandita dorada le da bastante caché. El humo igual, dice Premium Edition. Y en la parte de atrás, pues aquí sí se parece bastante a otras ediciones. Inclusive en el pequeño Slip Cover, la pegatina que trae atrás, el Steelbook, es idéntico a esto. Así que no hay mayor cambio que la portada. Aún así es algo que se agradece bastante. Y veamos cómo es el disco. Y sí, la edición, bueno, lo que el disco que contiene es igual a... Bueno, de hecho se puede decir que tiene ligeras diferencias a la edición del Blu-ray normal. Aquí está la copia HD. Es un papelito. Normal. Aquí en México, bueno, a mí no me sirve esta edición. No sé si sea por la región. Pero si a alguno de ustedes le sirve, siéntanse libres de tomarla. No lo voy a utilizar. Así que dejamos el... Dejamos el... El Blu-ray de este lado. Ahí. Quédate tantito, no te vayas. Y veamos qué más sale. Sale primero el librito. ¿Qué dice? En la parte... En lo primero que podemos ver, luego luego sacando el librito, es... Son las palabras que dice el buen Harry. Manners make it men. Bien, los modales hacen al hombre o algo así, si es que no me equivoco. Y en la parte de enfrente, obviamente, el logo de los Kingsman. Uff. Y veamos. Uy. Datos de Exy. Me imagino que es cuando lo agarraron al inicio de la película. Antes de que Marlene llegara a liberarlo. No, Marlene es... Es el otro gato. Aquí está Harry y Exy. Nos habla acerca de la creación de la película. Y no sé si llegan a escuchar eso. Pero el libro es... Al parecer el libro no ha sido abierto nunca. Entonces, se oye cuando abro las páginas. Y eso es bastante guay. De hecho, la calidad del libro es bastante buena. La impresión está bastante decente. Es como una revista, pero de mucha mayor calidad. Esto le da puntos extras. Acerca de la producción. Exy. ¿Galajat? Cielos, no recuerdo el nombre de este hombre. Exy. En su casa, en su hogar. Cuando le entrega el llaverito. Esa cosa. Merlin y Roxy. Aquí tenemos a Valentine. Samuel L. Jackson hizo un magnífico papel. Como un hombre obsesionado con las películas de James Bond. Tipo espías. Un papel bastante divertido. En la sastrería. En la sastrería. ¿Qué dice? Utilizo las sastrerías como... ¿Qué dice? Bases secretas. Matthew Borg en la producción. Nada mal. Harry en combate. Nada mal. Esta escena de la iglesia es bastante interesante. No sé si esta película, bueno, esta edición contenga la escena de la iglesia que se censuró en varios lugares. Llegué a escuchar que la edición en Blu-ray normal no la contenía. Pero conseguí la Steelbook y esa edición sí la tiene. Así que no sé si cambié. Y Hexie. Pues esto es básicamente lo que contiene el librito. Vamos a dejarlo acá. Un librito bastante bien logrado, a mi parecer. Y para finalizar tenemos las tarjetitas. Cómo no, el ojo de Kingsman. Para empezar tenemos a JB. Y aquí tenemos a JB. Me encanta la escena cuando lo elige creyendo que es un Pitbull. Pero va a crecer, ¿verdad? Bueno, dejamos acá. Hexie. Las tarjetitas también debo de decir que están hechas de un buen material. Todas en la parte de atrás contienen el título. Inclusive Premium Edition. Así que... Bastante bien. Toda esta edición está hecha de un bastante buen material. Y eso... Ufff... Como fan, agradezco bastante este detalle. Arthur. El mayordomo de Batman. Giselle. Sofia Boutella. Si no me equivoco es el nombre de esta actriz. Que también le hizo de la momia en el remake con Tom Cruise. ¡Ay! Cielos. Harry. Colin Firth. ¿Quién lo viera después de Mamma Mía matando gente en una iglesia? ¡Ay! Este hombre se la rifó. ¡Ay! Y aquí tenemos a Merlin. Personalmente creo que fue el mejor Kingsman que ha tenido la corporación. Prometo no llorar. ¡Ay no! Aquí tenemos a Roxy. Creo que... Fue un personaje bastante desperdiciado en la segunda película. Pero... Bueno, ese ya es otro tema. Y... Al último, pero no menos importante. Tenemos al villano en turno. Valentine. Samuel L. Jackson. Y pues esto es prácticamente lo que contiene la edición. Personalmente como fan de la cinta y del cómic. Me hace bastante feliz. Se nota que le pusieron bastante esmero y... Y pues... Creo que es una edición bastante bien lograda. Así que... Hermanos de Cinema Pug. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que... Si tenían pensado comprar esta edición. Les haya dado el empujoncito de plano. No hayan tomado una decisión negativa después. Ya... Ya ustedes. Así que... Si gustan conseguir esta edición. Aquí abajo les dejo el link a la página de Amazon. En donde se encuentra. Y... Pues nos vemos hasta la siguiente. Que tengan bonita tarde o noche. Chao.